Imersas. Que está sumergido en un líquido. Persona, que dirige toda su atención a la actividad que se expresa, aislándose de lo que lo rodea. Que está metido en determinada situación o estado, generalmente negativos, de los que no puede salir fácilmente. Suscríbete y dale a like para más vídeos.